Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Su vicio son las charreadas, caribos y cabalgatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Y entre espuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas